Música Homenaje a segundo Nostali Cortes Paredes, el popular Manguera Gracias a sala de grabaciones Persepolis y su amigo y compañero de trabajo, el loquito Mayfrey Recibe en esta masquerita, este homenaje De tu familia que llorando está Por tu partida inesperada, inusitada Desde tu viaje a la eternidad Por tu partida inesperada, inusitada Desde tu viaje hacia la eternidad Siendo a un niño en una canga del recuerdo Tómate impulso para enlumbarte al mar Y fue el chimbote puerto enorme de bondades Lo que a la mar hasta lo hiciste temblar Gran pescador, rey de maniobras y las redes Toda una vida ofrendada al mar Siempre triunfante de faenas victoriosas Van a tus hijos, nunca le hiciste faltar Después de haberle celebrado a San Pedrito Quiso tenerte y te hizo llamar Fue en la vikinga marilín Lo acontecido, basta un destruido para ya no despertar Fue en la vikinga marilín lo acontecido Basta un destruido para ya no despertar El mar te extraña navegante de aguas bravas También en casa tu familia en plenitud Lo material se hace amigos nos decían Pero el respeto vale más y vivirá Lo material se hace amigos nos decían Pero el respeto es más grande y vivirá El mar te extraña navegante de aguas bravas La River 3 y toda su tripulación Solo el recuerdo de un gran hombre nos consuela Adiós manguera, hasta pronto es mi canción Solo el recuerdo de un gran hombre nos consuela Adiós manguera, hasta pronto es mi canción Adiós manguera, hasta pronto es mi canción